¡Echale mi potro! No entiendo como se fue perdiendo Y cuando tu cariño fue muriendo Lo cierto es que ya no te siento Tu cuerpo está tan frío como el viento Vamos separando nuestras vidas Y no me dejes nada en tu partida No me dejes nada Llévate contigo Todos los recuerdos y las maludadas Que juntos vivimos No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor Que de nada me sirve Si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor Porque de nada me sirve Si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío ¡Este aplauso para el podcast!